Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí y cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor Jorge, calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tanta verdad, cuántos abrazos fueron mi paz Quitas mis miedos, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Ya, 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 ya Cómo he de pagarte perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón No sé si me alcanza la vida Para siempre será el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa